¿Por qué pagan el predial? ¿Por qué pagan el predial? ¿Por qué pagan el predial? Vale la pena la política. La política es para poder hacer justicia a la gente que más nos necesita. Esa es la herramienta que tenemos para poder ayudar a la gente. no nada más venir en tiempos de campaña y apapacharnos y prometer cuantas promesas tuvieron y cuantas les cumplieron nosotros no venimos a prometer acá y sin acá no estamos apoyando porque es un derecho que ustedes tienen y es una obligación de nosotros quiero decirles amigos y amigas que sigamos apoyando este comité para que podamos continuar con esas obras en mano de obra, de acuerdo a lo que hemos ido platicando con el comité se ha invertido aproximadamente 250 mil y un millón de pesos en material nos falta dar el último jalón yo quiero pedirles que como buenos vecinos nos sumemos y podamos trabajar y ver que esta colonia verdaderamente sea una colonia de transformación con crecimiento, con desarrollo donde ustedes puedan vivir dignamente no porque yo viví de chiquito en el lodo, de joven en el lodo porque ya estoy viejito y viví en el lodo quiera yo heredarle a mis hijos eso muchas veces pensamos en heredar a nuestros hijos y qué hijos le vamos a heredar a México o en qué condiciones vamos a heredar a nuestros hijos te dejo mi terreno pero está en el lodo te dejo mi terreno pero está en el polvo ¿por qué no dignificamos? ¿por qué no ayudamos? hoy tenemos posibilidades cuando tenemos un gobierno que apoya cuando tenemos a Antonio Vázquez que es el amigo de todos ustedes cuando yo quiero que todos dejemos huella una huella a nuestros hijos que digan te deje mi casa, te deje mi colonia, te deje donde vivas pero está con luz, con agua, con iluminación, con pavimento y que nuestros hijos el día de mañana también vean que si ustedes hicieron ellos puedan hacer más y podamos mejorar el ciclán es de todos pero todos tenemos que estar incluidos en el ciclán quiero pedirles de favor, de manera respetuosa a que sigamos apoyando verdaderamente quiero felicitarnos a todos quienes son miembros del comité porque me decían Don Toño no nos alcanza para este fin de semana y vamos a sacarle nuestra bolsa y verdaderamente a veces es triste que si yo estoy en un comité doy mi tiempo, doy mi pasaje doy crítica todavía tenga yo que poner para pagar la mano de obra el fin de semana y porque son gente comprometida y yo les pedí que se inaugurara al 50% esta obra para poder platicar con ustedes y poder darles ese mensaje de que necesitamos seguir apoyando ustedes decían Don Toño y por qué no lo haces tú todo estamos animando a todos los barrios a todas las multis auxiliares a unidades habitacionales no nada más en el centro como anteriormente lo hacían que les quitaban las casas a los barrios hoy todos los barrios tienen obras y ahora habrá obras que podamos hacer al 100% obras que podamos ir al 50% con el gobierno del estado 70-30% con el gobierno del estado obras donde podamos ejecutar nosotros de manera directa obras donde la gente pone la mano de obra y nosotros el material porque ustedes se pueden dar cuenta el material va alrededor de un millón de pesos y se de mano de obra 250 son alrededor de 600 metros lineales de concreto hidráulico 3.600 metros cuadrados es mucho porque van a decir oye yo ya coopere no ha sido suficiente y también pedirle a la gente que lo ha cooperado es que cooperemos esta colonia es levante es de ustedes aquí viven estamos de acuerdo en continuar a ver levanten la mano que no estén de acuerdo depende depende joven estamos de acuerdo a ver levanten la mano los que están dispuestos a apoyar a ver déjame ver que no levantó la mano a ver eso es lo más importante amigos eso es lo más importante más que reclamos más que estamos echando vamos a apoyar aquí ustedes viven y yo quiero decirles que van a contar con el apoyo de todo el material pero que nos unemos todos están de acuerdo a ustedes en echarle ganas bueno pues muchas gracias muchas felicidades a todos verdaderamente se los agradezco se los valoro